qué tal amigos otro día más en mi canal de roi tuve esta vez miran se volvió a sacar otra promoción referente a binance space si no sabes que es binance space es cuando tú quieres transferir cripto monedas de una cuenta de binance a otra cuenta de binance punto final pero rápido y sencillo esta promoción está muy buena porque porque acá dice que está sorteando hasta 999 999 bus en este juego ok amigos de qué trata la promoción pues sencillo dice binance está anunciando una promoción donde los usuarios elegibles pueden recibir hasta 10.000 bus en cripto box esto es del 14 de octubre hasta 31 de octubre correcto entonces cómo pueden participar aquí está para todos los usuarios elegibles toque en la esquina superior derecha de la página de inicio de la aplicación de miran para acceder a binance space después le vamos a hacer clic al banner debajo de las últimas ofertas y le vamos a dar reclame hasta 10 bus en cripto box en la página de promoción durante el periodo de promoción correcto fácil y sencillo hay otra pequeña promoción para los que nunca han sacado su cuenta de binance si no tienes cuenta de binance aquí abajo te dejo el enlace para que te registres crees tu cuenta de binance te verifiques y vas a poder participar también en esta promoción para los nuevos que nunca han tenido ganas también existe algo más acá dice los nuevos usuarios que se registren en binance y en la cuenta de binance spots durante el periodo de la promoción recibirán cada uno tres bus en cupón de toque duras durante la promoción correcto pues ahí están los y sin más vamos a la aplicación dice que nos vayamos a nuestra aplicación de binance le damos clic abrimos la página los invito a que se suscriban a mi canal y que activen las notificaciones porque estaré poniendo más promociones referente a binance ya y aquí dice que en la parte superior derecha nos vayamos aquí arriba le damos clic aquí una vez que le demos ahí vamos a ver donde dice aquí últimas ofertas en esta parte le vamos a dar clic y a ver que nos va a deparar nuestra suerte en vivo para ustedes le vamos a dar clic está cargando y vamos a ver qué dice aquí está cargando en el i y aquí dice regalo de criptobot en Binance Spice por valor de 999.99 ok del 1 al 31 el código de sorpresa de Binance Spice dice que hay que copiarlo lo vamos a copiar y dice que hay que reclamar ahora lo vamos a dar en reclamar ahora ok reclamar Feliz de Binance te envió un criptobot ok vamos a abrirlo a ver que dice lo abrimos y bueno yo solamente gané 0.0.029496 BUS bueno es un regalo pero si ustedes tienen suerte pueden ser atreadores a más BUS así que háganlo tienen todo el mes de octubre para hacerlo a partir de hoy ok aquí dice que la criptomoneda se ha quitado a nuestra billetera de fondos ok entonces listo ya vieron si es cierto así que hagan lo mismo que yo simplemente van a su aplicación le dan clic en la parte superior derecha de ahí le dan a la parte de abajo de donde dice ofertas y se van a ganar unas criptomonedas en este caso son BUS la moneda de Binance y